En esta lección veremos cómo desarrollar un patrón para dividir por un número entero positivo, potencia de 10. Primero echemos un vistazo a elevar 10 a una potencia. 10 para el primero es igual a 10. 10 a la segunda, necesitamos encontrar el producto de dos factores de 10, que es igual a 100. 10 al tercero, multiplicaríamos tres factores de 10, que es igual a 1000. 10 a la cuarta serían cuatro factores de 10, que equivaldrían a 10.000. Y 10 a la quinta serían cinco factores de 10, que es igual a 100.000. Entonces, una de las cosas que notaremos es que cuando elevamos 10 a la potencia de n, donde n es un número entero. En forma expandida, será uno seguido de n ceros. Observe que 10 al primero tiene uno seguido de un cero. 10 para el segundo tiene uno seguido de dos ceros. 10 a la tercera tiene uno seguido de tres ceros y así sucesivamente. Ahora echemos un vistazo a algunos problemas de división que involucran potencias de 10. 80 dividido entre 10 y el primero equivaldría a 80 dividido entre 10. Bueno 80 dividido entre 10 es igual a 8. 9.200 dividido entre 10, y el segundo equivaldría a 9.200 dividido entre 100. Bueno eso sería 92. Y 125.000 dividido entre 10, y el tercero equivaldría a 125.000, dividido entre 1000, que serían 125. Entonces si nosotros, reconocer un patrón, en realidad podemos aplicar esto a dividir decimales por las potencias de 10, cuando el exponente es un número entero. En estos tres ejemplos, el punto decimal para los dividendos, que estaría a la derecha del número, significa aquí, aquí y aquí. Entonces, el atajo para dividir por una potencia de 10 cuando el exponente es un número entero, es simplemente mover el punto decimal al izquierda, el mismo número de lugares que el exponente en el 10. Por ejemplo, si tomamos 80 y movemos el punto decimal a la izquierda a un lugar, fíjate como tendríamos el cociente de 8. Si tomamos 9.200, con el punto decimal aquí, y luego lo movemos a la izquierda dos lugares, tendremos nuestro. Cociente de 92. 1, 2, nos daría 92. Y para el último ejemplo de 125.000, con el punto decimal aquí. Para dividir entre 10 y el tercero, solo moveremos el decimal tres lugares a la izquierda. Entonces 1, 2, 3 nos darían 125, así que sigamos adelante e intentemos esto al dividir un decimal entre la potencia de 10. Entonces 17, punto, 8 dividido entre 10 y el primero es equivalente a 17, punto, 8 dividido por 10. Entonces, si comenzamos con nuestro decimal de 17, punto, 8 y muevo el punto decimal a la izquierda a un lugar, tendremos el cociente, que sería 1, punto, 7, 8. Si alguna vez olvida que forma de mover el punto decimal, piense que cuando divide entre una potencia positiva de 10, el número debería ser más pequeño. Por lo tanto, el punto decimal debe moverse hacia la izquierda. Entonces, para 136, punto, 2, 9 dividido entre 10 y el tercero, o 136, punto, 2, 9, dividido entre 1000. Tomaremos nuestro decimal de 136, punto, 2, 9, y luego moveremos el punto decimal tres lugares a la izquierda. Entonces 1, 2, 3, entonces tendremos punto, 1, 3, 6, 2, 9 o 0, punto, 1, 3, 6, 2, 9. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí nosotros tener 48136, punto 2, 9 dividido entre 10 y el séptimo. Lo que sería equivalente a 48136, punto, 2, 9, dividido por 1, seguido de 7 ceros, que serían 10 millones. Entonces, para el atajo. Vamos a mover el punto decimal siete lugares a la izquierda. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y debemos completar los dígitos que faltan con ceros. Entonces tendríamos un cero aquí, y un cero aquí. Y también es común poner un cero en el valor posicional de las unidades. Entonces nuestro cociente sería igual a 0, punto, 0, 0, 4, 8, 1, 3, 6, 2, 9. Este es un buen atajo cuando se divide por una potencia de 10. Siempre que el exponente sea un número entero. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.